Cada día que pasa es más grande mi pena y más grande las ansias de poderte encontrar tu recuerdo en mi vida es como una cadena que me tiene sujeta sin poderte olvidar Es tan largo el camino sin estar a tu lado Son tan largas las horas que no estás junto a mí Me parece que nunca volveré a ser como antes y no puedo ser fuerte y olvidarme de ti Pero cuesta trabajo olvidar el pasado en que fuimos felices con nuestro gran amor Si algún día recuerdas lo mucho que te he amado ojalá que no sientas este inmenso dolor Es tan largo el camino sin estar a tu lado Son tan largas las horas que no estás junto a mí Me parece que nunca volveré a ser como antes y no puedo ser fuerte y olvidarme de ti Me parece que nunca volveré a ser como antes Gracias por ver el video